hecho de tratar de llevar una vida con una moral como era conciencia moral y todo eso entonces es más o menos como que le estoy condicionando o no sé hago pero es para obtener yo un beneficio no es incondicional entonces ni mi amor o mi ser cristiano en este caso verdad pero es algo que sobrepasa el cristianismo o sea cualquier persona de cualquier filosofía religión o ateo lo que sea tiene que saber qué es lo que está bien y está mal sin así se sabe verdad no con intención no con bueno me porto bien porque quiero el caramelito y no quiero el castigo verdad es nada más que eso y si verdad es que por eso ahí dijiste algo muy importante muchos piensan muchos creyentes cristianos o sea de cualquier religión que sea piensan que los ateos son unos malvados criminales badulakes y todo eso y sin embargo no es así no es así hay 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 un un este un alemán león bros que él se declara ateo este y el concilio vaticano segundo fue acuñó una una frase que que es la de los llamados cristianos anónimos hombre de buena voluntad que son como son esos que viven bien digo viven bien una vida moral buena aunque no sea ferviente creyente ni practique ningún tipo de este ni realice ningún tipo de práctica religiosa pero viven bien y león bros es así entonces una vez alguien me dijo que entonces él es uno de ellos que el concilio le llama cristiano anónimo y él dijo no yo soy ateo con nombres y apellidos no anónimos yo soy ateo con nombres y apellidos o sea lo que estoy diciendo es esto que no no hace falta para ser buena persona no sé si se puede decir que a tanto lo que pasa es que el cristianismo le 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 da una una o le añade o le pone una idea verdad pero si nosotros le preguntamos por ejemplo a a un ateo digamos así a un ateo así simplemente ateo no sé si hay verdad qué es lo que quiere cómo quiere que sea la sociedad y todo esto que sea una sociedad justa fraternal de convivencia etcétera se le pregunta a un marxista iba a decir lo mismo que eso es lo que quiere se le pregunta a a otra otra forma de ateísmo que no es el marxista iba a decir lo mismo y se le pregunta cristiano iba a decir lo mismo entonces yo me hago la pregunta entonces para que ser cristiano yo digo que para que ser cristiano porque ahora y fácilmente podemos al menos si uno no es practicante verdad si sos cristiano practicante entonces como el hombre es por naturaleza y puede caer fácilmente y caemos fácilmente verdad entonces te da esa esas normas digamos o sea no sé esa esas pautas de cómo que está bien y que está mal que por ahí sí es que porque yo conocí tres años viví con mi familia en barcelona y le conocí a una a un a un papá del de la compañerita mi hija de la escuela y él por ejemplo no practicaba no era practicante él decía no yo no creo en dios pero era la persona más buena que he conocido en mi vida él jamás te hablaba mal de nadie era servicial o sea es como lo que te pide que él sea el cristiano y bueno y por eso digo que uno puede ser una buena persona incluso éticamente moralmente no según la moral cristiana católica que ya le tiene unos añadidos verdad pero moralmente sin ser cristiano así mismo es más o menos la un planteamiento también de un filósofo existencialista que es ayer él habla de la existencia auténtica acerca uno que tiene que hacer como tiene que ser ser responsable de lo que sea pero él dice con la muerte se acaba todo y entonces para qué para qué voy a hacer usando esa expresión que se dice para qué voy a ser tan bueno y voy a hacer todas las cosas bien si da más gusto portarse mal dice la gente yo creo que la cuestión de religiosidad y la relación con el con su ser superior es privativa de la gente yo por ejemplo elijo ser cristiano y practico las enseñanzas del cristianismo sin desconocer toda la realidad que ocurre fuera a mi alrededor pero el cristianismo es una decisión mía ser cristiano creer en dios la virgen y todo lo que incluye era el digamos lo que incluye el simbolismo y el ritualismo y todo dentro de la religión y yo creo que eso no se discute ni la existencia de dios tampoco eso no es imposible discutir es algo que está absolutamente fuera de la posibilidad de todo y si por supuesto que uno elige nadie nació este cristiano creyente como nadie nació ateo tampoco a lo mejor ateo si en el sentido que no creía y después poco a poco se va este se va inclinando hacia un lado verdad pero nadie nació cristiano nadie nació creyente nadie más o católico nadie nació musulmán es decisión de uno una consulta profesor quien dice no creer en nada ya no está admitiendo que cree en algo y depende eso hay mucho que hablar porque por eso pues muchos dice este que el que niega a dios el ateo que niega a dios ya ya está creyendo en dios no es así no están así las cosas y se puede negar esa y ahí tenemos a nicha y sartre dicho en su obra este el anticristo dice pero hay a granita que leerle bien palabra por palabra porque si no se le interpreta mal y dice el concepto que los cristianos tienen de su dios es el más bajo que existe no dice dios el concepto que los cristianos tienen de su dios así que trajémonos los cristianos que hicimos de dios que hicimos de dios y muchos hablan de que es el que castiga al que te mira al que el que te aprieta el que te de esa clase de dios yo al menos no quiero y cualquier cosa y dios le castiga y dios le castiga como si fuera que alguien que está mirando que existe más para que te vengan encima con el garrote ese es un dios garrote yo al menos no quiero un dios así profesor para mí y dios es este dios del hijo pródigo o el padre misericordioso para mí ese es mi dios y bueno la visión que yo tengo de dios por perfecto muy bien perfecto el tema es que se obre en consecuencia porque si no tenemos él no hagan lo que lo que yo hago si no es lo que yo digo la la como la incoherencia es lo peor que hay eso es lo peor que hay y bueno pero pero se da y así es pero de cualquier manera no no es no es fácil no es fácil la cosa todo momento hay que ser coherente tan fácil pero es lo que estuvimos hablando al comienzo con este con ignacio que dijo yo una vez dije dice que dije bueno yo digo tantas cosas muy raras y bárbaras que se dice que dije que la filosofía no es lo que hable de la masificación de la filosofía no es para la masa en el sentido de que la filosofía te hace pensar todas estas cosas y te cuestiona y te hace pensar pero te hace pensar quién soy yo que tengo que hacer para que estoy acá pudiendo no haber estado si es y en el mundo estamos ahora ocho mil millones de de habitantes y tuve ocho mil millones de posibilidades de no existir pero sin embargo existo y por qué y por qué yo pero esa pregunta y la respuesta no sé si hay respuesta a esa pregunta pero esa pregunta que no son rentables rentabilidad lo que hay de ella me llama el pensamiento computante o el pensamiento útil pero eso no le gusta a la gente eso no quiere pensar la gente y por eso bueno y después con esto terminamos esta parte de no sé cómo llamarle yo siempre recuerdo veo porque me fijo cuando hay un feriado largo como que va a venir ahora él a fines de febrero que va a haber un lunes feriado también la gente lo que dice es dónde vamos a ir muy ya está y por qué no te quedas un poco en tu casa para ver cómo tal cómo van las cosas porque no quedarte un poco en tu casa y ver cómo van las cosas pero no da gusto es que el si la gente no quiere el silencio quieren barullarse quieren barullarse porque el silencio grita demasiado fuerte es un silencio muy elocuente pero que te dice mira acá está haciendo mal esto está haciendo mal esto está haciendo mal esto está haciendo mal pero no da gusto que te diga si tienes que cambiar esto está haciendo mal y tiene cambios pero resulta que da gusto eso que está haciendo mal pues y bueno y yo siempre digo el problema de fondo es quién es el ser humano o cómo es el ser humano que a pesar de todo lo que sabe de todo lo que hay de todo lo que se dijo todo lo que se construyó de él a pesar de todo y bueno y sigue como ya sabemos pero dicen agustín el hombre tiene una semilla de infinitud más en día infinito por eso no se entiende todo ni a sí mismo en un ser tan complejo así hablando y en teoría es muy muy lindas teorías y todo eso verán pero después a la hora de llevar a la práctica cuando las cosas cambian bueno terminamos esta parte que excursos excursos llamamosle por llamarle de alguna manera bien y vamos a comenzar voy a presentar para la grabación para el registro y vamos a iniciar muy buenas tardes para todos sean todos bienvenidos a este primer primera edición de filo verano en su segundo momento por decirlo así en el que estamos estudiando aprendiendo profundizando cada vez más el pensamiento de aristóteles bajo el tema de aristóteles ética y su relación con la política con la orientación y el y del profesor jose brum nuestro gran maestro que ya le conocemos así que vamos a dar espacio a este segundo momento vamos a proceder como siempre hemos venido procediendo por favor mantengamos en silencio la el micrófono si tenemos alguna pregunta habilitamos con la manito y este se abre el debate les exhortamos e invitamos a la participación que puedan preguntar de tal manera que todos podamos aprender no sé profesor si ese 10 minutos dejamos otra vez o bueno más indicar profe no yo les voy a indicar cuando terminemos una parte digamos así un bloque una cosa y podemos descansar entonces hacemos perfecto estamos adelante bueno y vamos a comenzar continuando tenemos que recordar muy bien lo que habíamos dicho la vez pasada cuando hablamos de la de la ética de aristóteles así recordando algunas cosas la ética de aristóteles se conoce como una ética de la euda y monía de la felicidad lo que el hombre busca es la felicidad de tal manera que el fin último de todas las acciones es la felicidad es decir una vida feliz bueno ya ya habíamos visto algo de esto de cualquier manera vamos a ir resaltando pero el fin último es la felicidad al fin último porque en la vida existen otros fines que son digamos así intermedios o inmediatos yo estudio para tener un título ahí entonces el fin del estudio es tener un título y para que quiera un título y para trabajar el fin del título del título de trabajar y para que quiero trabajar y para ganar dinero entonces esos son fines intermedios pero el fin último hacia donde tiende el ser humano el ser humano a esto tenemos que agregarle algo es la felicidad ahora ahora aquí hay una idea y una idea un concepto fundamental en aristóteles para esto que es el de naturaleza como alice la naturaleza es el principio de acción o de actividad y e la naturaleza le proporciona a cada grupo de seres todas aquellas actividades que puede realizar en ese sentido es el principio de acción o de actividad porque repito le proporciona a cada grupo de seres la acción la actividad el repertorio de actividades que puede realizar de tal manera que aquella que es aquellas actividades que que su naturaleza no necesita y no le posibilita no va a realizar entonces la naturaleza es el principio y el repertorio total de acciones de actividades de cada grupo de seres utilicemos mejor la palabra especie de cada especie de seres y lo que la naturaleza no le proporciona no se va a tener la otra vez entonces dije el hombre no puede tener hojas el ser humano no puede tener hojas ni flores porque su naturaleza no le posibilita la planta así porque su naturaleza le posibilita entonces la naturaleza es el principio de acción aquella que queda repito todo ese repel no solamente que orienta sino que da todo ese repertorio de actividades que el ser humano puede realizar e y la la el desarrollo la realización el desarrollo de esta naturaleza lleva a la en el caso del hombre a la felicidad por eso es el fin último la ética habíamos dicho la ética de aristotle una ética teleológica que quiere decir eso te lo significa fin todo tiende hacia un fin es decir dicho de otra manera cada cosa tiene un fin para el cual está para el cual fue hecho etcétera verdad y una cosa es buena una cosa digamos así inanimada es buena cuando cumple bien la función para la cual fue hecha y si no es mala digamos un colchón donde se duerme bien un colchón cómodo donde se duerme bien etcétera es un buen colchón un un cuchillo que sirva para cortar y que para cumplir todas sus funciones este es un buen cuchillo pero un colchón que parece una piedra no cumple su función entonces diríamos es un mal colchón pero no malo en sentido en este caso no malo en sentido moral verdad sino que no cumple su función y bueno y así también el hombre tiene una naturaleza que le hace tender hacia según aristóteles a ese fin último que es la felicidad a través de algunas acciones no sé si leonida levantó la mano o no se levante sí pero esa se refiere a las cosas materiales o puede ser a las acciones de una persona del individuo porque puede ser mi acción por ejemplo me lleve a mí a la felicidad pero a los demás no verá a ese yo puede ser por ejemplo al personal en el trabajo o en la o en el en una relación o en la relación con la pareja con los hijos con los amigos que se yo en el que yo obtengo mi felicidad pero en detrimento a la infelicidad de la otra persona no 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 entonces está mal está mal claro entonces ya está mal es decir tiene que ser tiene que ser tiene que ser acciones y actividades que que digamos así hablando rápidamente que no le haga daño a otro que no le venga mal a nadie sino que al contrario también me obligarlo a que yo estoy juntos yo no quiero lag wh ol en lo que sea es que lo que h diga en uno en uno ytail ysey las señores en el día no ha llegado las señores son contenidos que no me llan en losания id Así es el tema. Es que todo está en relación, no es una... Bueno, ahora vamos a hablar de la política, justamente la polis, que tiene que alcanzar la felicidad, tiene que tratar de lograr la felicidad de todos los ciudadanos. Bueno, y entonces estábamos hablando en ese sentido de naturaleza y la otra palabra también que es la fisis, que es la física, que significa desarrollo. Por eso es que naturaleza y desarrollo van juntas. Es decir, la naturaleza representa el tipo de actividad que puede realizar. Si realiza bien esas actividades, si se da un buen desarrollo, la fisis significa desarrollo, ¿verdad? Si se da un buen desarrollo de esa naturaleza, entonces se llega a... Aristóteles le dice en el caso del hombre la felicidad. En los demás seres pues no se pueden hablar de felicidad, porque no hay esa búsqueda. Es decir, en los demás seres... La tendencia hacia su fin estalla íncita en su propio ser. Estalla en su propio ser. Sin embargo, en el caso del hombre no. Es decir, dicho de una manera... No se puede hablar de una planta buena o mala moralmente. Digamos así, vegetalmente sí, pero moralmente no. Pero esa planta busca su desarrollo. Esa planta busca su perfeccionamiento. Es decir, cumplir todo lo que tiene que cumplir. Bueno, y en eso consiste el logro de su desarrollo para una planta o para un animal de la clase que sea. Pero el ser humano no está totalmente determinado como las plantas y las piedras y los seres puramente materiales. Todo esto ya estuvimos diciendo la vez pasada. No está totalmente determinado. ¿Por qué? Porque tiene libertad. Entonces, esas actividades que surgen de esa dimensión inmaterial del hombre... Aristóteles habla también de alma y cuerpo. No, alma en un sentido con una carga religiosa, pero habla también de alma y cuerpo. Aquellas actividades que surgen de la parte inmaterial, digamos así, del alma o de la parte inmaterial del hombre... No está sometido por las leyes físicas ni por las leyes materiales. Entonces, esa parte inmaterial del hombre, esas actividades que tienen como fuente, esa parte inmaterial del hombre... Queda al azar y al arbitrio de cada uno, sin ley, sin regla, sin orientación, ni nada. Y no. Para eso están justamente... No leyes físicas, no leyes materiales, leyes morales. Ahí está. Ese es el lugar de la moral. Leyes morales, pero las leyes morales no someten, no son determinísticas. Las leyes morales son orientadoras. Orientan, le dicen cómo debe hacer, cómo debe actuar, etc. Entonces le va orientando. No somete, porque si no... Si no... Todo ese aspecto de premio y de reconocimiento y de rechazo de la moral no tiene sentido. No tiene ningún sentido, no tiene cabida. Entonces orienta. Pero como el hombre es libre, entonces ya sabemos que cada uno puede elegir cómo actuar. Por eso habíamos hablado la otra vez de dos criterios de moralidad. El criterio, que Aristóteles le llama objetivo, también se le llama... Perdón, subjetivo. También se le llama interior, personalizado, etc. ¿Verdad? Usemos el término Aristóteles, el criterio objetivo, subjetivo, perdón. La conciencia moral. La conciencia moral. Aquí interesa la palabra moral. La moralidad es la que me hace dar cuenta de la bondad o malicia de las acciones. Y la conciencia moral es la que me orienta diciéndome, eso está bien, eso está mal. Por eso decimos que hay una conciencia moral anterior y una conciencia moral posterior. Anterior antes de realizar la acción. Y posterior después de realizar la acción. Profesor. Esa conciencia moral es de carácter universal, profesor. Todo aquel flotado de racionalidad está dotado de esa conciencia moral, ¿verdad? Sin importar su cultura, su pueblo, el tiempo. Por supuesto. Es decir, una conciencia moral. Y por eso yo la otra vez dije, y hay que... Suelo relacionar siempre esto. La conciencia moral es aquello a lo que Kant llama la razón práctica. Es la razón. Pero que orienta al hombre no en su actividad especulativa científica, sino en su actividad práctica. De relacionarse, convivir, saber cómo vivir, etc. Pero es razón. Y todos tenemos razón. Claro, por supuesto, las costumbres, la cultura influye, pero no forma la conciencia moral. No da origen a la conciencia moral. Influye, pero no da origen a la conciencia moral. Y habíamos dicho, esto es... Esto influyó muchísimo después en Santo Tomás, por ejemplo. La conciencia moral actúa en dos momentos, anterior y posterior. Antes, ¿cómo? Diciendo, eso que vas a hacer es malo. O eso que vas a hacer es bueno. Avisa, anterior, antes de realizar la acción. Está avisando. La otra vez dijimos que algunos hacen la comparación, valdrá más o valdrá menos, pero puede servirnos para orientarnos que el dictamen de la conciencia acerca de la bondad o malicia de una acción es como la conclusión de un razonamiento. Un razonamiento tiene premisas y conclusión. El dictamen de la conciencia viene a ser la conclusión de un razonamiento. Donde dicen, los que ponen este ejemplo dicen, en razonamiento consta premisa y conclusión. Si tomamos un silogismo, que es un razonamiento que tiene normalmente solamente dos premisas, donde en una de las premisas hay una ley general, universal. La otra premisa es la que yo estoy queriendo hacer. La conclusión es el dictamen de la conciencia. Matar es malo. Digamos así, ley general. Una premisa. Otra premisa. Lo que yo, o digamos, el homicidio es malo. Lo que yo quiero o estoy por hacer es un homicidio. Conclusión. Lo que estoy por hacer es malo. Me avisa antes de realizar y ya sé, pero puedo hacer o puedo no hacer. Y dice que la conciencia actúa también en un siguiente momento. En un momento posterior. Después de la realización de la acción. ¿Cómo? Poniéndole al ser humano en una situación de tranquilidad, de bienestar, de satisfacción. O en una situación de disgusto, de disconformidad, de, no sé si decir, de miedo. Porque se hizo algo malo. Hasta cierto momento. Aquí, Santo Tomás va un poco más allá. La conciencia moral se puede formar o cultivar. Cultivar en el sentido de obedecerle, seguirle. Se puede silenciar. Y se puede manipular. Se puede silenciar en el sentido, pero él dice, estamos ya en el caso de una moral cristiana. Se puede silenciar en el sentido de que no sigo esos dictámenes de la conciencia. O digamos de otra manera más sencilla. No le hago caso una vez. No le hago caso otra vez. No le hago caso otra vez. No le hago caso otra vez. Entonces esa voz de la conciencia se va haciendo cada vez más débil. Hasta que llegan que ya, ¿no? Ya se paga, digamos. Pero yo apagué, dice Santo Tomás. Yo soy responsable. No, aquí se pago sola. Yo soy responsable. O si no se puede manipular, vaya que sí se puede manipular. Y eso sabemos muy bien. Bueno. Pero habíamos dicho, al final vamos a... Y gran parte con la ética de la rama. Bueno, pero es que sin esto no es difícil la política. Habíamos dicho también que la conciencia no legisla. ¿Qué quiere decir esto? La conciencia no es la que establece las leyes de qué es bueno y qué es malo. No legisla. La conciencia es transmisora. La conciencia avisa. Así como dijimos. Avisa. Y dice, eso está bien, eso está mal. Pero no es ella la que dice, esto está bien porque a mí me da la gana o porque yo digo, no. Entonces para eso, además de ese criterio subjetivo, que es la conciencia moral, habla del criterio objetivo, que es la naturaleza humana, que es una naturaleza racional. Y entonces ahí está justamente la conciencia moral en cuanto razón práctica, tomamos la palabra razón, especula, analiza, escudriña, esta naturaleza humana, racional y descubre cómo es. Como habíamos dicho, incompleta, inacabada, que tiene que perfeccionarse, que tiene que desarrollarse, que tiene que humanizarse. Y entonces ahí va a decir, lo que posibilita el desarrollo, el perfeccionamiento y la humanización de esta naturaleza es bueno. Lo que impide ese desarrollo, esa humanización, entonces eso es malo. Pero ahí está fijándose en algo que está, digamos así, la conciencia está acá, pero la naturaleza humana está por encima. Y esta conciencia mira, especula, escudriña, analiza esa naturaleza humana y en nombre de esa naturaleza avisa. Y acá habíamos dicho la vez pasada que no cualquier acción que el hombre realiza posibilita el perfeccionamiento, la realización, el desarrollo correcto de esa naturaleza humana. No cualquier acción. Entonces hay unas acciones que sí y otras acciones que no. Pero en este caso está hablando de leyes morales naturales, que son exigencias de la misma naturaleza para su desarrollo, para su perfeccionamiento. Exigencias de la misma naturaleza. En ese sentido habla de leyes morales naturales. Pero resulta que las leyes morales naturales, las leyes naturales son muy amplias, muy generales. Por eso hace falta otro tipo de ley que tenga que especificar, que tenga que ubicar en el tiempo, en el espacio, en la sociedad, etc. Hace falta que eso se especifique y se haga aplicable a la situación. Ahí ya tenemos todo el tema del derecho también. Tenemos abogados que nos pueden hablar mejor que yo de estas cosas. Repito, las leyes, las leyes, Aristóteles mismo dice, las leyes morales, las leyes naturales son muy generales, muy amplias. Pero eso se tiene que hacer aplicable a la realidad y para eso hay que especificar. Pero dice algo muy interesante. Para nuestra realidad algo genial. Y creo que para toda realidad. Las leyes éticas, es decir, las leyes positivas, digamos así. Las leyes positivas que son las puestas, viene de la palabra latina positum, que significa puesto, establecido. En este caso por el hombre, por el que tiene, el hombre que tiene, o los hombres que tienen la facultad de establecer leyes, de legislar. Las leyes positivas tienen que tener como fundamento las leyes naturales. Tiene que estar fundamental en las leyes naturales, que es lo que dije hace rato. Tiene que especificar esas leyes naturales. Porque si no, estamos a merced de cualquier tilingo de turno. Que porque el legislador viene a hacer cualquier cosa. No. Aquí Santo Tomás la maya ya dentro del cristianismo está diciendo. Y dice, si alguien encuentra o sabe o conoce una ley positiva, contraria a una ley natural, dice Santo Tomás, en conciencia no está obligado a cumplir. Que le castigan, le metan la cárcel, lo que sea después, ese es harina a otro costal, como se dice. Profesor. Sí. Quisiera nomás ejemplificar algo que yo creo que puede evidenciar esta cuestión del divorcio, que se evidenció en el siglo XX y que en cierta manera se está vivenciando entre las leyes positivas y las leyes naturales. En el juicio de Nuremberg, cuando con las leyes positivas los nazis sacaban una ley, los judíos no son humanos. Exacto. Pusieron una ley y entonces empezaron a aplicar, ¿verdad? Los judíos no son humanos y no son humanos, son cosas y se puede disponer sobre ellos. En el juicio de Nuremberg, cuando se le enjuiciaba, digamos, a los oficiales nazis que eran encargados de cumplir esta legislación, ellos apelaban a que cumplían la ley. Sí. Pero nosotros estábamos cumpliendo la ley. Sí. Entonces, para enjuiciar le apelaron a la ley natural, o a la ley moral, siquiera. Era un ser humano y ustedes... Para ver nomás, profesor, ese divorcio, cuando no está fundamentado en la ley natural, digamos, la ley positiva. Y sí. Hay incluso una película... llamada La banalidad del mal, donde... Bueno, Hannah Arendt es una... Está ahí más bien como alguien que asistió a ese juicio, está haciendo un... Está viendo cómo se produjo ese juicio. Y bueno, yo les invito a ver un poco esa película. La banalidad del mal. La banalidad del mal. Eso que es de que acaba de decir... Este... Es... Indica que hay leyes injustas. No todas las leyes son justas. Y justamente ahí está. Hay leyes injustas. Ahí está la necesidad de una filosofía del derecho. Y la ubicación de una filosofía del derecho. Bueno. Más o menos... A ver, Leonidas levantó la mano. ¿La escuchamos? Ah, no, Blas. Creo que estaba luego levantado, pero... Blas, no sé si... Blas. Blas, sí. Profe, sí, sí. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, compañero? Es interesantísimo lo que está diciendo, profe. Es justamente este tema del derecho positivo y la... Digamos, el... Que se convierte en una forma de... De alterar o de... Digamos, alterar el derecho natural. Por ejemplo, justamente acá tengo la Constitución Nacional. La verdad es que es un tema muy discutido, el tema del derecho a la vida. Dice en el artículo... Es en el artículo cuarto, así, breve nomás. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección. Y dice la palabra. Se garantiza su protección. En general, desde la concepción. Y esta palabrita, en general, da pie a unas interpretaciones... Del tema del aborto. O sea, puede dar como es... Los que están a favor del aborto se agarran de esta expresión en general. Y ya cuando se hizo esta Constitución, en el 92, la Convención Nacional Constituyente, estaba gente que estaba de acuerdo con el tema del aborto y gente que no estaba de acuerdo con el tema del aborto. Entonces, el derecho natural a la vida es el respeto a la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Plasmado eso, como usted está diciendo, ¿verdad? Se plasma en el derecho positivo. Pero con esta palabrita nomás da pie a un sinfín de interpretaciones y a una puerta abierta. Y recién lo que dijo el compañero Víctor, creo que es Víctor Vargas, ¿verdad? Está nomás con uno de los grupos de ese gran nombre. Está con el nombre. O el nombre de Víctor Vargas. Está con ese nombre, pero no es Víctor. Cambio de esencia. Entonces, es lo que dice el compañero que parece ser Víctor. En el juicio de Nuremberg, ¿verdad? Se habló de que los judíos no eran considerados personas, algo así. O sea, otra vez, el derecho positivo tendría que reflejar al derecho natural. Pero creo que en la práctica no refleja y modifica según intereses particulares o sectoriales. Todo un tema otro. Sí, muy cierto, muy cierto. Muy cierto. Lo cual, por un lado, quiere decir que cuando se va a legislar algo, se va a hacer una ley, y habría que usar las palabras más precisas y más exactas que hay. De tal manera que no haya lugar a ninguna, no sé, una interpretación amañada, interesada. No sé si es posible. Acá tiene que venir la filosofía del lenguaje. No sé si es posible, pero ahí Blas, como abogado, sabe muy bien que se le cambia la coma a un lugar, a un dictamen o lo que sea, y cambió todo. Sí, pero es muy cierto eso. Pero también está eso, es que hay leyes injustas. Hay leyes injustas. Como esa del nazismo, ¿verdad? O sea, no todas las leyes tendrían que ser, pero no todas las leyes son justas. Hay leyes injustas. Por eso digo, ahí viene la necesidad de una filosofía del derecho, al menos para hacerle cuenta de que hay leyes que tienen que ser reformadas, transformadas, lo que sea, ¿verdad? Bueno, pero ahí ya está, repito, hay filósofos del derecho que es lo que se encargan de eso. Los otros, perdóname Blas, los otros simplemente se dedican a ver cómo tengo que aplicar esto en este caso, cómo tengo que aplicar esta ley en este caso, cómo tengo que aplicar esta ley en este caso, no a ver el fondo, la realidad, el sentido y todo eso, sino cómo aplicar nada más el constitucionalista y según la constitución, el laboralista según el trabajo, etcétera, ¿verdad? Pero no, no va más allá. Pero hay muchos que son filósofos del derecho. Hay un, creo que es guatemalteco, no sé qué, que tiene una obra genial, es, en su expresión al menos el seguidor de Ortega y Gáser, Rekasens Fiches, Idea General de Filosofía del Derecho. Es un libraco así grande, pero genial, fabuloso. Bueno, eh, entonces teniendo en cuenta todo esto, eh, pasemos a, a tratar de incursionar en la política de Aristóteles. Hay que tener en cuenta nuevamente que la idea o concepto de naturaleza es fundamental en toda la filosofía de Aristóteles y también en la filosofía política. Naturaleza. Lo que puede hacer, lo que, lo que, este, el elemento dinámico que le proporciona a cada grupo de ser lo que puede hacer. Y mediante esa idea de naturaleza, Aristóteles entiende que la organización, la organización social, la organización social que forma parte del ser humano, no es algo convencional, porque esto ya viene de los sofistas, que dice que la sociedad es algo convencional, viene de una convención. Después ya en la época moderna, esto se acentúa mucho más con los contractualistas, Hobbes, Rousseau, Locke, pero ahí ya, este, ya, ya el inicio de todo eso está en, 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 en los sofistas, ¿verdad? Esto es que la sociedad es algo convencional. Aristóteles le dice que la, la, la organización social es una, es una forma natural que corresponde a la naturaleza humana. Por eso Aristóteles le dice, el hombre es, esto sabemos todos, estoy, yo viendo sobre mojado, es un son político, animal político, o sea, un ser político. polis en griego significa sociedad o ciudad o estado, no un partido. Entonces, el hombre es un ser político por naturaleza, por naturaleza, porque sólo no se puede realizar. Es decir, por poner algún ejemplo, nada más, el ser humano tiene cualidades que también tienen los animales. La vida, en fin, todo, ¿verdad? Es decir, el, el, el hombre tiene unas cualidades con las cuales coincide con todo ser biológico, con todo ser viviente, pero tiene unas cualidades estrictamente humanas. Y esas, dice Aristóteles, esas cualidades estrictamente humanas no se desarrollan, sino es en relación con los demás. Esas no se relacionan, sino es en relación con los demás. Por poner un ejemplo, se me ocurrió así, cuando estaba pensando en, en esto, porque tengo anotado unas cuantas cosas, porque, hoy estoy con la idea más oscura de la que normalmente tengo, y, este, por eso, el, el habla, el lenguaje, el hombre aislado no va a hablar, solo, no va a hablar, porque, ¿cómo se aprende a hablar? O dicho de otra manera, un insulto a la inteligencia de ustedes, ¿por qué unos hablan español, otros hablan inglés, otros hablan francés, otros hablan alemán, otros campones, etcétera? ¿Por qué? Y porque oyen, el que oyó desde chico a hablar español, iba a hablar español, y el que oyó desde chico a hablar francés, va a hablar francés. ¿Eh? ¿Eh? Es decir, esa cualidad humana no se desarrolla si no es en relación con los demás, únicamente en relación con los demás. Es decir, para fundamentar un poco eso, que el hombre es social por naturaleza, porque las cualidades propias del hombre, digo así porque el hombre tiene cualidades con las que coinciden con los demás seres vivientes, pero aquellas que son propias del hombre solamente se desarrolla en relación con los demás, en la sociedad. Bueno, entonces por eso dice que la organización social y la sociedad es algo natural en el hombre. Su misma naturaleza le impele, le impulsa a la relación con los demás. Aristóteles aquí aplica, digamos, una regla, llamémosle práctica. y es que lo más simple, lo más sencillo surge al principio o está desde el principio. Pero se hace complejo y se va desarrollando y llega a su punto superior hacia el final o después. Es decir, en el hombre hay unas cualidades implícitas, unas características implícitas desde el comienzo, desde 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 el inicio que a medida que se va desarrollando se va manifestando y en el en el punto superior de ese desarrollo se hace explícito, se hace visible lo que inicialmente estaba oculto. Queremos utilizar palabra aristotélica potencia y acto. Potencia y acto. El niño o niña es se desarrolla y llega a ser una persona adulta. El qué sé yo, el potro o potrillo como dicen los españoles llega a ser un caballo. La semilla se desarrolla y llega a ser una planta. pero ya estaba adentro ya está desde el inicio ya está desde el comienzo pero se desarrolla después. Es decir, esto quiere decir entonces que cada cosa tiende hacia su propio fin. El fin del potro es llegar a ser caballo, el fin de la semilla es llegar a ser planta, es decir, el desarrollo y ese fin es su bien. Ahí tenemos la teleología. Ese fin que logra es su bien y su perfección. O sea, se perfecciona si llega bien a ese fin. claro que la semilla y ahí tenemos como la semilla no necesariamente va a desarrollarse porque si cae en un, como dice el evangelio, si cae en un terreno pedregoso no va a germinar. no necesariamente llega a ese fin incluso estas cosas, ¿verdad? Entonces resulta que podemos decir que el concepto, la idea de naturaleza procede de lo biológico. Aristóteles era un gran biólogo, le gustaba observar cómo actúan las plantas, los animales, incluso estudiar analizar las entrañas de los animales. Entonces el concepto de naturaleza procede de lo biológico pero Aristóteles convirtió en la en 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 el concepto en el eje central de toda su filosofía ética fijamos acá acá está la ética y también la política esto es lo que va a llevar después a la política. Bueno, vamos a hablar después de las comunidades humanas y vamos a decir algo entonces vamos a tener nuestro pequeño receso de 10 minutos para descansar un rato 10 minutos no decimos hora 10 minutos bueno nos vemos en 10 minutos dale profe Gracias. 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 Bueno, ya estamos. y bueno como no podemos saber si estamos no estamos entonces supongamos que estamos exactamente se manifestó este bueno entonces según lo que estábamos diciendo como la como diría alguien esa comunitariedad es algo que está ya en la misma naturaleza humana entonces por eso el hombre es social por por naturaleza entonces habla de comunidades humanas justamente a partir del concepto de naturaleza habíamos habíamos dicho hace rato que según aristóteles lo más lo más sencillo se da al principio bueno y así también la comunidad humana más sencilla se da al comienzo donde en la familia la primera comunidad en sociología se dice que la como que dice la primera célula de la sociedad es la familia algo así dicen los sociólogos se dice en sociología verdad la primera forma en la primera expresión de la comunidad humana es la familia aquí en él llega después a una conclusión vamos a ver si decimos o no pero que está formada por por digamos así el matrimonio y los hijos y después ya listo que le hablan de algunas otras cosas también pero que una familia que está formada así pero una sociedad muy pequeña ahí está por eso dice al comienzo lo más sencillo se da al comienzo y el comienzo de esa de esa socialidad de esa dimensión social del hombre la primera expresión es la familia la expresión quizás más 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 pequeña de ese de ese aspecto el comienzo social del hombre la segunda es la la aldea él le llama aldea algunos traducen por tribo que es la unión de varias familias entonces ya es una sociedad más compleja claro porque una familia es de siempre alguien manda etcétera pero en la aldea que es unión de varias familias ya no es tan así entonces en este sentido es una sociedad más este más compleja o sea que la aldea es la la comunidad de varias familias y la tercera es la la polis el estado que es una comunidad de aldeas que vamos a decir aquí algo después seguramente va a salir que no no surge solamente para vivir para estar la familia se puede satisfacer la necesidad primaria etcétera no solamente para vivir sino para vivir bien bien humanamente bien humanamente éticamente aquí está la ética mentira dentro entonces tenemos que la polis así como dijimos lo lo más sencillo está al comienzo y bueno surge la la el estado digamos así tiene un un primer paso más sencillo que es la familia luego la aldea y luego el estado entonces el estado es algo natural en el nombre según este según aristóteles pero es el punto máximo del desarrollo de los seres humanos de los seres humanos ahí es cuando se desarrolla no necesariamente pero ahí es cuando puede desarrollarse plenamente plenamente los seres humanos digo no necesariamente porque no es que tiene que desarrollarse todo necesariamente puede no así como dijimos hace rato una semilla puede puede no germinar un potro puede ser frustrado digamos así así también un hombre y puede llegar a la vejez pero no llega a vivir en en un estado en el estado en el sentido de de aristóteles no estará viviendo una vida plenamente humana es decir no desarrolló todas sus capacidades no desarrolló todas sus capacidades fuera del estado no se puede solamente dentro del estado si el hombre si el ser humano estuviera solo en la familia no 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 se puede saber cuánto puede dar porque es muy pequeña la familia es muy pequeña y el hombre necesita mucho más que lo que puede darle es solamente la familia que 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 le va a dar algo para para vivir pero así si el hombre solo están no no en la familia no se podría saber cuánto cuánto puede dar cuánto puede aportar es decir no no demostrarán no dará lo mejor de sí no hay una expresión que se usa no desarrollará la la mejor versión de sí mismo porque le falta una serie de elementos no estará viviendo una vida plenamente desde un desarrollada humanamente no habrá desarrollado todas sus capacidades y acá surge algo importante por eso aquí está la cuestión para vivir en un estado claro que en la familia también se da verdad para vivir en un estado es necesario el desarrollo como dijimos hace rato de la palabra del lenguaje algo que solamente es posible en el caso del hombre la palabra el lenguaje únicamente es posible en el caso del hombre sabemos y muchos estarán pensando y adentrarán a lo mejor a punto de decir que hay animales como que se dicen gregarios gregarios viene una palabra latina grex greggis que significa grey que viven juntos que viven juntos que tienen voz entre entre comillas que emiten sonidos y todo esto verdad pero que manifiestan solamente diríamos sentimientos subjetivos la alegría de tristeza de dolor de malestar de padecimiento etcétera pero no puede manifestar cualidades objetivas de la realidad es decir lo que las cosas son no puede entender lo que las cosas son y no pueden manifestar no pueden decir lo que las cosas son esto en otras palabras que quiere decir no puede hacer ciencia la ciencia lo que dice hablando así rápidamente lo que las cosas son es una teoría sobre las cosas sin embargo la palabra el discurso la razón son son la palabra que requiere la razón son esas capacidades naturales son esas capacidades naturales o es una capacidad natural que que se da en el hombre para la razón para es para conocer la naturaleza la cualidad de las cosas y el discurso la palabra el habla para expresar para decir eso que conoce de las cosas y de las cualidades de las cosas es decir podríamos decir que según aristóteles la función la función de la palabra es expresar decir manifestar la cualidad de las cosas es decir conocer y predicar predicar no en el sentido de lo que hacen los religiosos sino predicar significa decir manifestar y aquí tenemos una relación aunque el próximo día vamos a llamar más mejor la relación con la ética en la palabra se manifiesta también al hombre el sentido del bien y del mal de lo justo es decir mediante la razón puede entender puede descubrir y hablar del bien del mal decir de lo justo de lo injusto que son características de una de una comunidad humana es decir del estado ahí tiene que haber y el hombre tiene que saber qué es bueno y qué es malo bueno entonces allí es como aparece el estado donde aparece la polis donde se dan allí en la polis en el estado entonces se dan se realizan la ciencia la moral el derecho es decir ahí se vive una plena una vida plenamente civilizada polis polis significa ciudad sociedad civitas en latín ahí viene lo de civilizado el el derecho la ciencia la arte la moral no no se darían o se darían pero muy muy precariamente si se vive solamente en grupos familiares si se vive solamente en grupos familiares ahí no hubiera surgido un 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 Einstein un Einstein ahí no hubiera surgido un Hegel ahí no hubiera surgido un Beethoven es decir solamente en esa comunidad política es donde el hombre llega a su a su pleno desarrollo al desarrollo de su naturaleza es decir al desarrollo pero un desarrollo que está implícita que está incita en su misma naturaleza y en el estado llega a la culminación de ese desarrollo repito no esto no quiere decir que necesariamente todos van a llegar ahí verdad pero sin sin el estado sin la polis tampoco se va a llegar a llegar a ver eh víctor y se acaban más víctor jejeje profe yo quisiera un poco si me puedes corregir esta interpretación de cuando uno lee Aristóteles de Manuel este español de perdido a ver a ver no me viene en mente ahora pero tiene su texto lecciones preliminares de filosofía en Tucumán García Morente él dice que bueno el ser humano en Aristóteles está nutrido digamos de alto y potencia pero para actualizar su potencialidad o sea convertir en acto su potencia tiene que entrar en contacto con otro con otro ente cuya potencialidad esté más desarrollada o sea que esté más en acto por decirlo así y eso solamente se da en la sociedad en el estado y él define la felicidad digamos para el hombre es como la actualista actualización de las potencialidades sí la felicidad para el hombre es desarrollar aquellas potencialidades que tiene y eso solamente es posible en la política o sea en la vida del estado al menos lo que yo interpreté no sé si está bien esa interpretación así profesor sí es lo que estamos diciendo es lo que dice Aristóteles pero aquí está justamente como esa ese desarrollo pleno del ser humano que se da solamente en la sociedad una una vida bien desarrollada que llegó a sus telos que llegó a su fin pero tiene que ser un fin y una vida una vida bien desarrollada desarrollada también humana y virtuosamente ahí está la relación de la ética con la política y tiene y por eso la polis el estado y ahí tiene que haber también este las ideas y el legislador y todo eso verdad que va va poniendo las cosas en su lugar digamos así pero no es no es un simple desarrollo porque entró ahí y ya está es decir es decir vamos a ver si clarificamos un poco ya le dije que hoy estoy con la idea más oscura de la que normalmente tengo el ser humano digamos así el ser humano en la forma parte entra digamos en la polis en la sociedad para desarrollarse porque únicamente porque únicamente ahí se desarrolla humanamente lo cual significa también éticamente como persona buena como una vida buena no como una buena vida como una vida buena para eso entra en la sociedad en la polis y la polis la sociedad debe proporcionar digamos así a los miembros todo lo necesario para llegar a eso aquí tenemos una 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 conjunción digamos así del individuo y de la sociedad no es que es decir una conjunción de fines el hombre la persona entra en la sociedad buscando su desarrollo en todo el sentido pleno de la palabra ahí está la ética no solamente su desarrollo en sentido de crecer que se ve bien ser forzudo etcétera no como persona entonces hay para eso para desarrollarse en ese sentido entra en la polis en la en el estado y la polis el fin de la polis es justamente posibilitar que los miembros los hombres que entran ahí logren eso que buscan dicho de otra manera el bien común el bien común ese es el fin de la de la sociedad lo que pasa es que hay que entender que esto de que en la polis únicamente llega a su pleno desarrollo pero llega a su pleno desarrollo intelectual ética humanamente no es un desarrollo puramente biológico de que alguien sea como eso físico que se yo estoy pensando en eso físico culturista y estas cosas verdad que son la unidad sería un desarrollo o sea no es que tiene que llegar a un desarrollo personal pensando en uno mismo nada más sino en el bien de la sociedad claro en el bien del todo es decir el bien común ahí tiene que llegar profesor una pregunta sí robert yo no aristóteles también habla de la autarquía del sabio como se articula esta idea del poco como podríamos plantear esto que sostiene aristóteles por una parte la autarquía del sabio y por otra parte la búsqueda del bien común era que se da dentro de la sociedad y la verdad es que es una una pregunta interesante porque aquí justamente entre los mismos teóricos de aristóteles hay hay interpretaciones el sabio o sea la autarquía significa autogobierno esto significa así como monarquía monarquía el gobierno de uno y auto significa mismo la autarquía es un autogobierno el tema es que por eso está bien la pregunta tiene que ser un autogobierno dentro de esas leyes reglas que rigen la polis establecidas por un buen gobernador o legislador pero ojo aristóteles no es idealista como platón sabemos eso verdad el que tiene que gobernar no es solamente el que el que sabe si el que va a gobernar tiene que ser el que sabe el que sabe el sabio no se le puede poner a cualquiera que pase por ahí a gobernar verdad pero tiene que tener también un sentido práctico porque tiene que saber gobernar orientar dirigir compaginar etcétera las distintas ideas opiniones etcétera que se va a dar y que se da dentro de una de una sociedad entonces él tiene que tener digamos así un sentido teórico tiene que saber tiene que conocer pero no basta saber tiene que ir a la práctica y bueno y resulta que este tema de la autarquía menos la una de las interpretaciones así más generales probablemente es que si el sabio se se autogobierna pero no de espalda a las leyes y las legislaciones de la polis sino dentro de la polis a lo mejor y esto es la interpretación que hacen algunos que es importante que puede aportar algo también a esa legislación ya existente a esas leyes a esos a esas normas ya existentes y luego lo cual está en una idea bastante interesante que el sabio que el sabio puede aportar algo más las leyes las reglas normas están verdad pero el sabio es el que se gobierna se dirige pero no haciendo cosas raras verdad en los estoicos y en los epicurios entonces el término se modifica porque se empieza a hablar ya que el sabio es independiente de la sociedad se va hasta a sí mismo pero también es un reflejo en la crisis sociocultural que estaba viviendo Grecia claro el tema es que el estoico en el estoicismo pues está ya determinado porque el estoicismo es una forma de materialismo y si todo es algo físico corpóreo toda la realidad está compuesta en una parte física corpórea pero lo físico lo corpóreo es inerte informe pero le da forma el fuego la razón la causa la divinidad Dios entonces ese fuego esa razón que dirige todo estalla ahí está en todo entonces por eso sin embargo los estoicos dicen hay que seguir hay que someterse a seguir la naturaleza porque ya está ya está la naturaleza ya está dirigida en forma determinística por el fuego la razón le dan distintos nombres fuego razón este divinidad que está allá en toda la naturaleza por eso hay un determinismo que lleva que dirige toda la naturaleza entonces hay que seguir hay que seguir esas leyes de la naturaleza porque de ahí viene el tema de que de que los estoicos propugnan la apatía a significa no sin así como ateo y apatía viene de pasos que significa pasión esfuerzo emprendimiento tesón pero para que si ya está todo muy determinado entonces hay que dejar que surjan y fluyan los acontecimientos y fluir según ellos fluir y moverse según ellos pero de cualquier manera eso de este de la autarquía del sabio es una idea muy interesante y repito hay algunas teorías teoría o explicaciones entre los teóricos mismo de aristóteles pero a menos yo me inclino más y probablemente el más generalizado esto de que si el sabio se autogobierna pero pero no no según su gusto y parecer y contra la comunidad o contra la ética o contra la moral sino que más bien siguiendo todo eso es como si estuviera en él y va siguiendo eso es verdad es la idea no sé si león irá levantó la mano no el olvida de nuevo perdón 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 bueno 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 perfecto bueno entonces ahí tenemos el tema así muy rápidamente de la de la política listo y como surge por un desarrollo del propio ser humano es decir el ser humano llega a su desarrollo solamente en un en el este en el estado que tiene algo parecido pero después yo no sé si decir bueno no es de nada el hegel también habla de que el hombre el hombre es social por naturaleza en su en su ética y también la primera tiene una cualidad que es la socialidad la primera expresión y manifestación de la socialidad es la familia también como dice aristóteles pero la familia una sociedad muy pequeña como también dice aristóteles aquí en ese sentido es aristotélico digamos así esa socialidad esa característica no se no se desarrolla plenamente no se planifica digamos así entonces forma la sociedad le llama sociedad civil que sería lo de la aldea y está listo que no vamos a entrar a discutir pero sería algo parecido era la sociedad civil y él dice la familia está formada por así como dice aristóteles y los miembros de la familia se unen por un lazo indeleble de parentesco y eso no se puede indeleble no se puede borrar mi hermano es mi hermano y mal que me pese o no no va a seguir siendo mi hermano sin embargo en la sociedad civil están los miembros de la sociedad civil están unidos por lazo jurídico ahí son ciudadanos no son parientes son ciudadanos tampoco se planifica totalmente esa socialidad eso se planifica totalmente en el estado pero sabemos que para él el estado es sagrado porque es la 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 manifestación histórica temporal y social de la voluntad del absoluto o del absoluto pero dice él que el hombre cuando entra en el estado sí ahí sí ahí sí esa esa socialidad se realiza plenamente se planifica pero se pierde como individuo se pierde como individuo desaparece como individuo los intereses en las voluntades particulares etcétera tiene que estar subordinada al estado el individuo desaparece como individuo es como se suele decir en la gota en el océano profesor bien la idea de voluntad general de rousseau también también lo mismo perfecto exactamente desaparece bueno perdió su 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 individualidad desaparece se olvida en sí mismo porque por eso muchos dicen está atentas esta teoría de él es una tentación como teoría es una tentación totalitarista que se convierte que si se realiza es un régimen totalitarista porque todo es el que interesa es como si crees como si el individuo no tuviera relevancia fuera del todo sino únicamente entrando en esto entonces el todo es el que planifica digamos de al este al individuo contra esto reaccionó uno uno de los motivos de la aparición de la existencia del hijo contra esta pérdida de la individualidad de la misma mirada en la teoría de hegel reacciona el existencialismo que son existencialismo un antropólogo toda una antropología y se propone así muy rápidamente diciendo porque no nuestro tema lo que la propuesta la idea la intención de ellos como dicen algunos en su interpretación rescatar al individuo de ese estar diluido en ese océano donde nadie es nadie rescatar al individuo sacarle de ahí y ponerle frente a lo mismo y decir acá está tú esta es tu situación esta es tu situación y bueno y ahí ya tenemos la la teoría de hay de la teoría de sartre la teoría de camina de marcel también etcétera pero le pone a uno como un frente a sí mismo y y dice esto que todos dicen verdad que el hombre tiene que ir desarrollándose realizándose haciéndose y se esfuerza y procura y se cansa pero nunca va a llegar a realizarse totalmente se va a morir se va a morir sin llegar a eso por eso para los existencialistas la la muerte tiene un carácter de inconclusión no es que le viene la muerte cuando ya concluyeron todas sus posibilidades o actualizaron todas sus posibilidades no está corriendo detrás de una posibilidad y luego alcanza y va o detrás de otra y detrás de otra y detrás de otra y cuando está corriendo detrás de esa viene la muerte y el corte violento a las posibilidades como dicen alguna de ellas esto te dicen y no da a gusto hablando mal y pronto no da gusto verdad que si al final para que tanto fuerza y todo eso si me voy a morir sin terminar ni nada claro dice sartre en su obra la náusea todos saben esto el sinsentido de la vida y todos saben que estamos de más nos encontramos aquí no sabemos ni por qué ni para qué nada estamos acá todos saben esto pero algunos no tienen la fuerza para soportar eso y entonces le busca el sentido que no tiene se entiende esto verán ahí arriba le busca el sentido que no tiene y cambie viene después y dice es más honesto vivir es más honesto vivir enfrentar valientemente esta vida que no tiene sentido antes que buscarle el sentido que no tiene tremendo tremendo le da un mazazo ahí que pero te hace pensar esto es lo interesante pero son terribles y con esto vamos a terminar para aristóteles la polis o el estado es lo primero no cronológicamente porque cronológicamente se llega después no se manifiesta totalmente porque tiene que ir despertando y manifestándose paulatinamente de a poco y desarrollándose de a poco al final va a llegar pero entonces el estado es lo primero si ese estado no hubiera no hubiese no hubiese existido en germen digamos así como posibilidad de perfección en el ser humano entonces no se hubiera llegado a eso ese es el sentido que muchas veces cuesta entender eso de que el estado es lo primero pero como que lo primero si primero la familia después la aldea y después el estado y cronológicamente pero si esa posibilidad del estado si el estado como posibilidad no hubiese estar no hubiese existido desde el comienzo entonces no se hubiera llegado a eso entonces ahí tenemos que el estado es lo primero bueno y y el estado y la polis tiene que tener un un este un un legislador un legislador como dijimos hace rato que sepa un gobernante digamos así pero claro aquí hay que decir una cosa para aristóteles él como dice ruso soberano el soberano son las leyes las leyes todos deben seguir obedecer esas leyes leyes que van en búsqueda del bien común por eso y con esto si vamos a terminar por eso él sabemos que habla de tres formas de gobierno la monarquía formas buenas la monarquía monos 1 gobierno de 1 la aristocracia que sería el gobierno de los mejores digamos así no la aristocracia no la aristocracia si blaze de no la aristocracia del dinero sino la aristocracia en los mejores siglas podríamos decir entonces que para aristóteles la felicidad es que el ciudadano viva en el estado dentro del estado con sus con con sus padres ciudadanos cumpliendo unas leyes justas o sea aquí o sea ese mundo ideal de platón para aristóteles es aquí en el estado vivir esa plenitud de digamos esa no no es plenitud vivir dentro de en ese marco de realización cumpliendo la ley aquí en el estado claro y ahí pues está también incrustada digamos así la la ética ahí está metida la ética también tiene que vivir saber vivir socialmente pero también por eso es que la política y la ética si hay relación pero son diferentes porque la política busca el bien común la ética no busca el bien común sino el bien individual pero si no hay este bien individual entonces el bien común tampoco se va a dar entonces está ahí todo es relacionado pero si está bien el próximo día vamos a hablar de eso sabemos que repito que las tres formas de gobiernos buenas que establece aristóteles verdad la monarquía monos gobierno de uno la aristocracia gobierno de un grupo lo de los mejores intelectualmente humanamente y la democracia que el gobierno ya sabe su gobierno del pueblo que buscan el bien común son buenos porque buscan el bien común son formas buenas por esto porque buscan el bien común pero estas formas buenas o correctas pueden de generar la monarquía en tiranía cuando él cuando el monarca busca su propio beneficio y no el bien común su propio beneficio su propio enriquecimiento lo que sea verdad y no el bien común y la 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 aristocracia de genera en oligarquía que viene a ser el gobierno de los ricos pero por qué porque lo que busca es el propio enriquecimiento no estamos lejos lo que busca es su propio bien su propio enriquecimiento suyo y de los que le rodean de los que son de su partido de los que le votaron etcétera verdad y la de la democracia de genera en demagogia que es el demagogo es el que miente al pueblo supuestamente va a dirigir va a gobernar al pueblo pero le miente al pueblo es una forma de tiranía además también le mienta pero se sirve de unos de unas ideas de unos tapujos o lo que sea y le miente al pueblo le hace promesas que sabe que no va a alcanzar pero eso sucede mucho sobre todo para un pueblo tan necesitado de algo y bueno y ahí vienen y le promete que le va a solucionar ese le va a solucionar este le va a solucionar pero resulta que no bueno vamos a dejar esto acá el próximo día vamos a ver un poco más así a ver aquí dijo las entonces en paraguay no vamos a no vamos a hacer felices y no sé el estilo aristotélico la verdad es que no no sé no sé cuándo yo lo que sea es que yo no voy a ver y no creo que lo que estamos aquí por muy jóvenes que sean tan tampoco van a ver y no sé tendría que llover agua bendita y al día siguiente amanecemos todos buenitos y santificados para que suceda pero como no va a llover agua bendita entonces profe tal vez no lleguemos a ser plenamente felices pero si somos felices porque la felicidad depende de cada uno también a pesar de todas las circunstancias debemos afanosamente buscar la felicidad y en ese camino disfrutar cada momento y sí pero disfrutar cada momento teniendo en cuenta el bien común teniendo en cuenta la 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 correcto todo eso verdad claro claro estando de acuerdo a las normas y el orden y el mandamiento de los 10 mandamientos toda la ética toda la moral verdad si eres aristotele no va a decir eso de los 10 mandamientos pero toda la ética y toda la moral leonidas sí cortito nomás o sea lo que quiere decir es que bueno no podemos ser felices porque no hay no se da esa situación del bien común entonces hay muchas injusticias y todo eso entonces tampoco hay una felicidad plena verdad y bueno y ahí podemos este ya que salió esto lo que dicen los existencialistas se puede lograr bueno ellos hablan de de la persona así individual se puede lograr una una sociedad así 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 se pueden llegar a eso y bueno un ideal o una utopía pero dice así es una utopía que sea una utopía alcanzable a largo plazo o lo que sea no una utopía como la de que sigue y siempre tiene que la utopía como ideales hacia donde se tiende verdad pero que sea realizable alcanzable el ideal nunca se va a alcanzar el ideal nunca se va a alcanzar porque a medida que uno se el ideal está acá a medida que uno tiende hacia este ideal este se va yendo el momento que el momento que el momento que se alcance entonces ya no es ideal sino que es real el ideal se están yendo lo cual está bien porque entonces uno busca más y ser mejor y mejor persona como encima será la mejor versión de sí mismo etcétera verdad que está muy bien tienen pero por eso como dice gerber marcus de utopías realizables utopías realizables bueno dejamos acá y vamos a terminar el último día ya vamos a concluir nuestra no sé cómo llamarle nuestro filo ver